Vamos a preparar nuestro cuerpo, nuestro templo, es sagrado, es nuestro vehículo en este plano, en nuestro cuerpo habita nuestra alma, nuestro espíritu y debemos cuidarlo, estaremos en una posición cómoda, sintiendo el espacio que ocupamos, en el entorno en el que estamos, vamos a ir tomando conciencia, cerrando nuestros ojos primero, para poder conectar con nuestro interior. Con los ojitos cerrados, iremos tomando aire, inhalándolo, y después, exhalando. Vamos a inhalar, retenemos, y soltamos. Volvemos a inhalar, retenemos, y soltamos. Inhalamos, retenemos, y soltamos. Poco bajo, vamos a ir tomando conciencia, de que pasa en nuestro interior, como nos sentimos. Y buscaremos, y buscaremos, ese cobijo, donde la energía es más agradable, más potente. Nos vamos a ir ahí, a ese lugar, donde sentimos que tenemos más fuerza, vamos a coger esa fuerza, y la vamos a introducir allí, donde nos sentimos más débiles, con menos energía. Y vamos a hacer, un puente de equilibrio, para que todo se vaya equilibrando, para que todo fluya. Y vamos a sentir, como nuestro cuerpo empieza, su viaje, como un pequeño vaivén. Bien, suave y sutil, comenzamos este viaje solo. Gracias. 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 Vamos sintiendo, ligereza, suavidad, armonía. En estos momentos, es posible que empiece a surgir y a resurgir algún color en esa oscuridad que se forma cuando estás con los ojos cerrados. En ese mundo interior, existe tu propia luz, cada uno de nosotros puede estar viendo un color diferente, dependiendo de su estado de ánimo, de su energía, cuánta energía tienes en el cuerpo. Cuánta falta tienes de ella, dependiendo del color que necesites para trabajar, ese es el color que quizás estés viendo. Intentaremos visualizar los colores de cada chakra en este momento. En este momento, el rojo para nuestro chakra de raíz, respira, un rojo brillante, hermoso. El color del fuego, el color del amor intenso, que te conecta a la fuerza, a la tierra. Y vamos subiendo. Y vamos subiendo. Conforme va subiendo ese color, pierde ese rojo intenso. Y va palideciendo. Y se convierte en un color naranja, un color naranja brillante, hermoso en nuestro chakra sacro. Así, así, donde las aguas fluyen, en el nido de reproducir la vida, el color naranja brillante. Respira. 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 Y vamos subiendo. Y vamos subiendo. Con ese color naranja, que cada vez es más pálido aún. Sube por nuestra columna hasta llegar al plexo solar. Aquí, donde todos digerimos nuestras emociones, el color amarillo, brillante, intenso. Y soltamos esas emociones que tengamos aquí acumuladas. Vamos a ir soltando en una respiración profunda, que al exhalar, todo pondremos la intención de... Fuera todo aquello que no queremos en nosotros. Y subimos hacia arriba. Y llegamos a nuestro chakra corazón con el color verde o rosa. Verde es sanación y el rosa para el amor. Esos dos colores danzan juntos para linear tanto a la salud como al amor. Un. Un. Dos. 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 Dos cualidades que en nuestro cuerpo deben existir. Unidas. Fuertes. El amor y la salud. Abre tus brazos a modo de recibir toda la salud en forma de un canal como si estuviera lloviendo y las gotas de lluvia verdes penetran tu piel y nutran tu cuerpo como si fueras un árbol que lo acaban de regar y todos sus frutos y todas sus hojas miran hacia arriba tersas, brillantes y amorosas y se llena de amor. Abre tus brazos a modo de recibir toda la salud en forma de un canal como si estuviera el amor en nuestro chakra corazón y vamos a seguir subiendo y ese verde rosa va tomando el tono azul hasta llegar a nuestro chakra garganta. Aquí en el centro donde la comunicación tiene su punto fuerte. Cuando este chakra no está bien cuando hay algún bloqueo no podemos comunicarnos, no podemos decir todo aquello que necesitamos decir, así que vamos a visualizar ese color azul que tiene nuestro chakra garganta. Un azul transparente, brillante y en él fluye nuestra comunicación. corazón está abierto al diálogo, a las emociones, al canto, a la alegría, todo podemos expresarlo a través de nuestro chakra garganta que es el centro de la expresión. Tenemos que tener en cuenta, la expresión, a la expresión, a la expresión, a la expresión. En el centro de la expresión, se muestra en la expresión de los frutosos y muestra en Amén. 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 Y seguimos. Y seguimos. Y seguimos. Este viaje. Ahora. Vamos a ir subiendo con un color azul. Hacia arriba. Y a medida que va subiendo la luz. Va perdiendo su color azul. Para. Retomar. En el chakra. Tercer ojo. Un tono. Violeta. Brillante. Luminoso. Y lleno de luz. Y visión. Estamos en el lugar. Casi. Más privilegiado. Estamos en nuestro tercer ojo. Que ve más allá. De lo físico. Visualiza ese color. Violeta. que puede ser. Que puede ser. Un color. Transmutador. Donde. Todo puede ser cambiado. Donde si pones una intención. Todo puede ser. Todo puede ser. Transmutado. Y subimos. Seguimos. Seguimos subiendo. Hasta nuestro chakra. Por encima de nuestra cabeza. Formando. Formando. Un canal de luz. Que lo vamos a proyectar. Levantando los brazos. Y vamos a proyectar. Y vamos a proyectar. Una luz. Blanca. O dorada. Hacia el universo. Un canal de luz. El universo. Lo enviamos al universo. Un canal de luz. El universo. Un canal de luz. Un canal de luz. Él nos la va a devolver en forma de micropartículas doradas que caen sobre nuestro cuerpo bañándonos con una luz, como si del cielo llovera purpurinas, chispitas de luz que nos van penetrando, se posan en nuestro aura y en todo nuestro ser. La luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz. Llegados a este punto, donde nos hemos elevado suficientemente para recibir la bendición de la luz divina, vamos a mantenernos en esa ligereza y poco a poco vamos a ir descendiendo por el mismo lugar que hemos subido, visualizando el color blanco dorado. Pasando por el violeta, llegamos al azul, bajamos al verde y al rosa. Nos adentramos en el amarillo y vamos bajando hacia donde fluyen las aguas divinas, al color naranja. Y llegamos al rojo, al rojo vivo e intenso. Y de aquí, en una respiración profunda, dejaremos cualquier residuo que se nos haya mirado, cualquier sombra. La tengamos presente o no, vamos a hacer una respiración profunda y al exhalar ponemos la intención de que todo eso se lo vamos a entregar a Madre Tierra para que ella lo transmute y nos lo devuelva sano, fuerte y cargado de energía. Respiramos. Respiramos. Retenemos. Y soltamos todo. De nuevo. Soltamos. Soltamos. Sacude tus manos como si quisieras dejar ir algo que tienes enganchado en ellas. Suéltalo. 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 Apoya tus manos en tus piernas y respira tranquilamente. Comenzando a mover los dedos de tus pies. Muéve tus piernas. Muéve tus manos. Muéve tus manos, los dedos de tus manos. Balancea tu cuerpo para que vaya despertando, para que vaya volviendo de este viaje poco a poco, sin prisa, a tu ritmo. Y si deseas seguir quedándote un poquito más en este ejercicio, dejaré unos momentos de la música para que puedas seguir inspirada en ella. Namasté. Namasté. Amén. 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 Amén.